Estas imágenes grabadas en Veracruz son de este deporte kitesurf. Es un deporte acuático, comienza a ponerse de moda en México. Utilizan así la fuerza del viento como motor para impulsarse con este cometa y una tabla todo sobre el agua. Los expertos en esta práctica pueden lograr hacer giros, levantarse varios metros en el aire, pero requieren buena condición física, destreza para saber utilizar el viento a su favor, buena técnica. Los eventos de norte que registra casi siempre los fines de semana la zona de Veracruz, Boca del Río, le ha permitido a este grupo de deportistas practicarlo especialmente en las playas que están frente al morro. También se empieza a practicar en Cancún, así que kitesurf, una nueva disciplina en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!